Música Nos encontramos en San Andrés, Tuxtla, donde se llevó a cabo el quinto campeonato regional de Enduro Sur-Sureste. Estos son los detalles. El pasado 6 de octubre se llevó a cabo la quinta fecha del campeonato regional de Enduro Sur-Sureste, donde pilotos de Chiapas, Tabasco, Puebla y Veracruz dieron todo su esfuerzo físico en la pista Las Galeras. Música Una pista donde el encintado fue todo un reto para estos Endureros, ya que los obstáculos fueron creados de llantas, troncos y montículos de arena. Música San Andrés Tuxtla es un paradisíaco lugar y en esta ocasión, la Reserva de la Biósfera, con un permiso de Semarnap, fue la locación para estos Endureros. Música Categorías como Novatos, Promocional, Infantil, Máster, Avanzados, entre otros, disfrutaron de esta pista y así, vieron un buen espectáculo. Llevando el primer lugar en la categoría de Avanzados, Carlos Domínguez Carrillo, representando a San Andrés Tuxtla, Veracruz. Recuerda hacer deporte y disfrutar del estado de Veracruz. Reportó para ustedes Roxana Suárez, desde San Andrés Tuxtla. Música 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 Música